sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial para el canal el día de hoy vamos a estar dando inicio al capítulo número 67 donde estaremos viendo la creación del diseño de un flyer en tamaño a4 para eso nos vamos a dirigir a la parte de marketing y en marketing vamos a estar seleccionando flyer vertical y luego vamos a estar seleccionando el diseño en blanco vamos a estar haciendo una promoción para unos viajes en este caso para cancún así que vamos a poner aquí promoción de viaje lo primero que vamos a hacer vamos a dirigirnos a nuestro navegador vamos a estar copiando una imagen de cancún aquí he puesto cancún playa hotel voy a copiar esta imagen de aquí la voy a traer a camba y la voy a estar pegando aquí una vez tengo yo la imagen aquí en camba la voy a situar en la parte de arriba aquí y voy a ampliar su tamaño que cubra hasta acá luego puedo editar la imagen aquí en esta parte que dice editar imagen puedo añadirle lo que es brillo contraste y saturación como también puedo seleccionar algunos filtros de los que aparecen aquí en esta parte de acá filtro fitofotogénico vamos a seleccionar este filtro de luna o el de capri esperemos que se aplique y ya una vez se ha aplicado lo que es el filtro vamos a continuar añadiendo una forma normal luego añadimos esta forma de aquí la vamos a posicionar en la parte de aquí y la vamos a ampliar hasta que cubra todo el tamaño luego vamos a disminuir lo que es el alto que quede aquí y esta misma la vamos a copiar para la parte de abajo la vamos a posicionar acá debajo y la vamos a disminuir un poco más el alto aquí estaremos utilizando tres imágenes para eso nos vamos a dirigir a la parte de acá donde dice marcos y vamos a estar seleccionando marcos circulares así que vamos a buscar círculo y vamos a estar seleccionando estos marcos así que tienen un pequeño borde como lo es este de aquí ponemos esta imagen aquí este marco aquí luego lo vamos a copiar y vamos a pegarlo aquí disminuyendo su tamaño para ir ubicando de 3 a 2 vamos a posicionar esto más acá que queden así bien esto lo podemos poner un poco más acá arriba aquí no importa que esté encima de la imagen vamos a cambiarle lo que es el color a esta forma y a esta forma le vamos a dar aquí nos sugiere la paleta de color que utilicemos un color azul podemos utilizar este de aquí vamos a utilizar el azul para esta parte y para la parte de acá abajo vamos a utilizar un color como este de aquí luego vamos a dirigirnos y vamos a insertar en la parte de texto un título aquí agregamos donde dice agregar título y vamos a poner cancún una vez tengamos el texto aquí vamos a cambiar el color vamos a ponerle un color blanco y lo vamos a estar posicionando en esta parte de aquí disminuimos un poco el tamaño del alto de esta forma que quede así lo vamos a posicionar aquí ajustamos su tamaño y luego vamos a estar dirigiendo nos a la parte de elementos y en elementos vamos a estar escribiendo formas pero damos dos clic y en la barra de búsqueda general entonces escribimos forma o formas vamos a buscar en elementos gráficos y vamos a estar seleccionando una de las formas que están por acá abajo y voy a seleccionar una de las de acá ustedes pueden utilizar la que ustedes deseen esto depende del tipo de diseño que ustedes les quieran dar voy a estar buscando una forma de por aquí insertamos este que está aquí la vamos a ubicar por aquí disminuimos el tamaño vamos a girar la verticalmente para que quede así y luego vamos a ponerle el mismo color de fondo en este caso vamos a ponerle un gris claro que sería fc y fc y fc y este de aquí al igual que este fondo lo vamos a modificar vamos a poner ese mismo color este de aquí bien vamos a copiar la misma forma vamos a estar poniéndole el color de acá abajo así que nos vamos aquí a la parte de color damos en x y aquí seleccionamos este color y esta sí la vamos a ampliar y la vamos a posicionar detrás así que posicionamos aquí mover atrás de esta forma y aquí vamos a estar añadiendo los los textos en este caso un texto normal y en el primero vamos a escribir promo todo en mayúscula vamos a ponerle el color azul que hemos utilizado para la forma la forma de aquí aumentamos el tamaño que cubra toda esta de aquí y en el de abajo vamos a poner copiamos el mismo texto aquí vamos a poner en familia y le vamos a estar cambiando el color vamos a ponerle a este color blanco o el color gris que hemos utilizado que es este de aquí para ver este de aquí si es este de aquí luego vamos a estar buscando en elementos un avión en el elemento gráfico seleccionamos este de aquí y lo vamos a posicionar en esta esquina de aquí donde nos queda este espacio de aquí que quede de esta manera aquí vamos a estar insertando un texto vamos a la parte de texto buscamos donde dice agregar título y este texto le vamos a poner el signo el símbolo del dólar y vamos a ponerle 650 aumentamos el tamaño y lo vamos a ubicar por aquí y a este texto le vamos a cambiar el tipo de fuente en este caso le vamos a seleccionar la fuente lee spartan la vamos a buscar la seleccionamos bien vamos a insertar un texto normal aquí vamos a escribir en todo mayúscula todo incluido y a este tipo de fuente si le vamos a poner el tipo de fuente de rally way esta de aquí y lo vamos a posicionar justo debajo del precio bien vamos a estar poniendo las características acá de los que se va a incluir para eso añadimos texto lo ubicamos en la parte de aquí y vamos a estar rellenándolo una vez hemos añadido el texto vamos a seleccionarlo vamos a dirigir a la parte de acá donde dice lista damos clic para que se creen las viñetas así que lo vamos a ubicar por aquí que esto es lo que se está ofreciendo en el paquete de 650 todo incluido se ofrece en todo esto bien vamos a ubicar esta forma por aquí forma circular y el contorno de esta forma le vamos a dar el mismo color que hemos dado para esta forma de aquí en este caso sería este de aquí y los otros lo ubicamos aquí vamos a seleccionar los tres manteniendo la tecla shift para seleccionarlo todo y lo vamos a ubicar aquí y a los tres le vamos a dar un contorno de este color vamos a dirigirnos aquí lo seleccionamos uno por uno para poder modificarle lo que es el contorno ya que se intenta cambiar lo que es el color de fondo donde irán las imágenes luego vamos a buscar en la parte de elementos vamos a estar poniendo playa y vamos a estar seleccionando elementos gráficos para ilustrar esta parte de aquí esto lo podemos ubicar más acá y ampliar un poco el tamaño así ya estaremos seleccionando esto de aquí disminuimos su tamaño y lo vamos a estar ubicando por aquí luego vamos a buscar vamos a seleccionar otro más puede ser una palmera como esta de aquí vamos a buscar palmera y vamos a estar seleccionando esta de aquí la vamos a estar girando así y luego horizontalmente para que quede de esta manera y la vamos a estar posicionando por aquí y la enviamos detrás de aquí mover al fondo para que quede de esta manera vamos a posicionarla así debe quedar de esta manera luego vamos a buscar viaje o playa para insertar fotos de la playa aquí en estas imágenes de aquí vamos a ubicar esto un poco más hacia la izquierda y estaremos seleccionando imágenes como esta la vamos a estar agregando en el centro aquí de cada forma circular que hemos puesto vamos a buscar casa de playa para ver que nos aparece y seleccionamos esta indicando que eso es lo que se ofrece dentro de esta promoción de viaje en esta parte de acá abajo entonces vamos a estar copiando la información de la ubicación teléfono y redes sociales así que vamos a dirigirnos en elementos y en elementos vamos a buscar celular aquí en contactar ponemos elementos gráficos vamos a buscar aquí tenemos el icono del teléfono le cambiamos el color vamos a darle un color blanco disminuimos el tamaño vamos a posicionarlo delante para que no se envíe al fondo de lo que estamos aquí utilizando vamos a acercar el tamaño del flyer y lo vamos a estar posicionando por aquí luego vamos a buscar lo que es el sitio web para eso ponemos www y vamos a estar seleccionando elemento gráfico este de aquí cambiamos el color también y lo posicionamos justo debajo del teléfono en la parte de acá vamos a estar poniendo lo que es la ubicación así que ponemos ubicación y seleccionamos este de aquí cambiamos el color al igual y luego disminuimos el tamaño lo que es el ancho y el alto posicionamos adelante y esto lo estaremos colocando por aquí luego vamos a rellenar estos campos con la información para eso agregamos un texto y vamos a agregar aquí donde dice texto normal lo vamos a colocar en la parte de abajo finalmente una vez hayamos insertado todos los textos en este caso he puesto textos alternativos y una página ficticia como es www.promocionespromoviajes.com vamos a proceder a insertar un elemento gráfico de México indicando que esta playa es de México así que vamos a seleccionar en elemento gráfico vamos a buscar México vamos a poner elemento gráfico y vamos a estar seleccionando puede ser este elemento gráfico que es de cuenta profesional lo podemos utilizar disminuimos su tamaño y lo vamos a estar ubicando en la parte de aquí quedaría por aquí ya para finalizar lo que hacemos que vamos a guardar el flyer le damos en compartir y aquí en compartir vamos a darle en descargar luego nos pide que lo descarguemos como formato png que es este formato de imagen si yo deseo lo puedo descargar también como formato pdf estándar para impresión en este caso lo voy a descargar como pdf para impresión le voy a dar aquí donde dice perfil de color dejo tal y cual lo que es rv rgb digital así que le damos en descargar vamos aquí nuevamente vamos a seleccionar el formato para impresión y le damos en descargar aquí vamos a darle donde dice descargar gratis esperamos a que se descargue y vemos como se muestra ya la publicidad en este caso lo que es la promoción del viaje el flyer vamos a descargarlo aquí vamos a ponerlo en escritorio y también lo vamos a descargar en imagen así que le damos en descargar y es la sugerencia que nos da le damos en descargar gratis como un borrador con la marca de agua que es de la última imagen de México que acabamos de añadir del elemento gráfico esperamos a que se descargue y aquí vamos a seleccionar en escritorio estamos en escritorio promoción de viaje le damos en guardar vamos a minimizar esta ventana y vamos a estar buscando bien aquí tenemos ya lo que es la imagen vamos a abrirla y así estaría quedando la imagen de la promoción lista para ser compartida esta es la imagen vamos a cerrarla y vamos a abrir ahora lo que es el pdf y así se estaría viendo nuestra promoción de viaje en pdf para imprimir la podemos imprimir en pdf como también la podemos imprimir desde la imagen que hemos descargado ya sería todo por este capítulo recuerda darle like al vídeo y suscribirte a mi canal hasta la próxima hasta la próxima Gracias.